Decíamos que el invitado, los invitados tenían que ver con el deporte, en este caso con una velada que se va a llevar a cabo el próximo 22 de marzo en el club universitario y tendrá como pelea central la defensa de Luciano Príncipe Cuello ante un boxeador brasileño que después vamos a dar detalles y dentro de la velada va a haber varias peleas que tienen que ver con el semifondo y peleas amateur también y si se da como se dio en la velada anterior allí también donde peleó el Príncipe Cuello, donde peleó el Principito Coyi creo que la verdad fue una sorpresa porque el nivel de los preliminares realmente fue estupendo no fueron peleas de relleno como se sabe ver en algunas veladas que lo suben de antemano, hay que ocupar un tiempo porque el tema de la televisación y todo lo demás tiene que ver con el tiempo en el aire y el tiempo que lo tiene que cubrir, no importa lo que se exponga arriba del ring la otra vez realmente fue formidable lo que vimos peleas, más allá de que sean parejas, con estilos, no sé si definidos pero con una actitud que tiene que ver con el boxeo con el boxeo bien aprendido, con el boxeo bien enseñado y no aquellos que tiran golpes, que pegan con los guantes abiertos que pegan con el revés de la mano, como para sacarse al rival de encima no podemos tratar de que se caigan, no importa cómo y esperemos que este festival sea de la misma manera está con nosotros Oscar Alberto Carrizo que es entrenador y técnico de boxeo y lo acompaña uno de los pupilos que no sé si estará peleando esa noche Oscar, gracias por venir, ¿cómo te va? Buenas tardes, el agradecido soy yo Estás con Juan Ochipinti Juan Ochipinti Un mediano Amateur Amateur, todavía es amateur Él tuvo la posibilidad, a punto de pelear cuando Maderna se iba a iniciar como boxeador amateur Dice que es Maderna Sí Y yo no lo dejé pelear A Maderna hablé con el padre de él para que no pelee porque Ochipinti tenía pelea y el otro chico, Maderna, no tenía Y el papá no lo aceptó No lo aceptó Y hoy me agradece porque justo se dio eso me dijo La verdad, la autoridad cuando salió campeón argentino te agradezco por la actitud tuya que no dejé pelear con Ochipinti En Maderna, yo me acuerdo, hablábamos con él y cuando, en diciembre pasado le podía haber salido una posibilidad para pelear con Abraham Bueno, a ver Yo creo que el gesto mío él se dio cuenta como diciéndole me parece que falta para eso y él dijo No, no, yo prefiero tres o cuatro o cinco peleas más y después recién intentar algo más importante Habla a las claras de que está ubicado de que va por el buen camino que está bien asesorado y esa es la manera porque no es cuestión de yo soy guapo, voy arriba del ring y le gano a cualquiera y si no soy un maricón No, no es así No, no Yo creo que hay hay capacidad hay técnica hay estilos hay experiencia hay un montón de cuestiones que uno tiene que ir incorporando y puliendo respectivamente para después estar acorde a una situación y creo que el hecho de enseñar el camino no a formar el récord como la mayoría enseñar el camino es importante también No, por supuesto todo lleva su tiempo, ¿no? Yo pienso que me acuerdo cuando estaba en Leture fíjate que iban a pelear los títulos mundiales recién a los 20 y pico de años Sí, sí, y con 40 45 peleas me acuerdo Cachín Méndez ¿cuánto tenía? 100 y pico de peleas en su momento y hoy por hoy 2, 3, 5, 6 peleas ya vas a pelear un título del mundo de la Federación Internacional de Boxeo el título de Diamante e Interino lo dividen en 4 partes para hacer 4 peleas distintas para juntar más dinero y yo creo que se ha desvirtuado mucho desgraciadamente el tema del boxeo y me parece que la aparición de Maravilla Martínez y un Lucas Matisse que por atrás se viene y me parece que para dar que hablar también le ha hecho muy bien al boxeo Sí, la verdad que sí porque muchos que estaban trabajando en el silencio son reconocidos seguramente van a tener la posibilidad de demostrar lo que están haciendo y se va a destacar el boxeo argentino porque yo creo que más allá de que sea un deporte es un trabajo y más allá de que algunos no lo hagan con lealtad creo que muchos trabajan con mucho criterio con muchísimo esfuerzo pelean arriba de un ritmo que ya le vienen peleando a la vida hace rato y me parece que el estar ahí arriba y decir esto lo que tengo es mío y vos me lo querés sacar minga me lo vas a sacar ¿me entendés? creo que eso también ayuda a que uno sabe que para que el otro no se lo saque no es cuestión de pegarle más fuerte sino de trabajar en el gimnasio de pulir la técnica de mejorar como boxeador de ir creciendo paralelamente como persona también claro, sí que es lo que queda sí, sí es un combo difícil ¿no? en esta sociedad pero me parece que si uno no apunta al ideal es... y lo que pasa es que hoy queda un poco entrenador así como Alfredo Navarro yo vengo de la escuela de Alfredo Navarro que tuvo los mejores boxeadores en todo el audio tregua pero hoy por ahí hay entrenadores que nunca han boceado y están enseñando sí, hoy por hoy es juntar uno en la calle poner unos guantes enseñarle más o menos cómo se tiene que parar cómo tiene que tirar golpes y se lo ponés arriba del río y decísle vos pegale que después no importa si le pegó con ortodoxia o le pegó con una técnica o no el otro se cayó eso es un mejor campeón vamos para arriba cuando querés acordar el chico se encuentra en un sitial que no está preparado para él y cuando la realidad le hace ver el lugar donde está se demorona todo por eso quedan en el camino muchos chicos porque lo hacen pelear por un título y no tienen la experiencia que tienen que tener Juan ¿cuántos años tenés? treinta y cinco treinta y cinco ¿cuánto hace que estás peleando? y hace casi diez años diez años ¿por qué empezaste en el boxeo? porque no sabía defenderme una necesidad una necesidad antes que me peguen yo voy a aprender cómo he dejado mucho tiempo y bueno estoy por acá para empezar y bueno ¿cuánto hace que dejaste? y aproximadamente ¿cuánto tiempo? cinco años cinco años ¿por qué dejaste? es un trámite un problema contarlo bueno pero lo importante es que estás decidido a volver alguien dice che pero treinta y cinco años creo que también en eso Maravilla Martínez ha demostrado que se puede Martínez es treinta y treinta y un años y recién ahora es como que comienza a demostrar no es que antes no valía a lo mejor ahora tiene la chance de hacerlo ahora la gente repara entrenándose en ellos y no hay mucho secreto en el boxeo más allá de las condiciones si vos no entrenás no por supuesto no no hay yo soy rápido pego fuerte sí pero si vos no entrenás no va es muy difícil es muy difícil eso el entrenamiento es todo en el boxeo si no te entrenás más vale dedicarte otra cosa Oscar ¿cuántos pupilos tenés ahora? yo ahora tengo con licencia tengo diez después bueno en el gimnasio a ver que van entre todos personas a ver ciento y pico de personas ¿mucha ansiedad por pelear o lo toman al boxeo como un deporte algo recreativo? no muchos lo toman como un deporte recreativo y muchos hay pibes que ven al otro y se contagian y quieren pelear la verdad que yo nunca pensé hace un año que estoy ahí yo yo estaba en variadores con Alfredo ajá sí y lo fuimos de ahí tradicional festivales de boxeo claro y estábamos ahí tuvimos 15 años y después bueno me dieron la oportunidad que se lo agradezco al delegado de Villa Elisa por la mano que me dio me dio el espacio ese ¿dónde están en Villa Elisa? en donde era la es OFA vieja me dieron un galpón y hoy es todo Villa Elisa también metido en el gimnasio lo más importante es entre entre otras cosas sacar a los chicos de la calle también por supuesto me parece que eso es algo muy importante más se saca que alguien dice sí pero lo llevas a un deporte en el cual el chico comienza o continúa con una agresividad porque aquel que está en la calle si no es agresivo entre comillas si no se defiende y sabemos cómo termina resulta que después bueno comienza para defenderse después ya en alguna manera lo hace como un modo de vida y ya el camino no es el el ideal no se equivoca de camino hay muchos chicos que vos te das cuenta que están en la calle que de repente buscan no sé si una protección para sí mismo sino el amparo aunque sea en un entrenamiento en la palabra del entrenador como tener un abrazo entre comillas una especie de cariño alguien que le presta atención que le diga hace esto hace aquello hace lo otro claro sí 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 se ve eso en el gimnasio sí se ve compañero sí compañero a nosotros se los pegaron muchos médicos muchos profesionales que a la vez nos dan una mano con los pibes con los estudios con todo y eso es lo lindo que estamos formando contame cómo es eso cómo los profesionales cómo llegan los profesionales al gimnasio al gimnasio llegaron mirá que yo quiero así bajar unos kilos sí doctor cómo no vienen hoy hacen guante con él con cualquiera sí pero con cinco o seis cabezales ¿no? le ponen y la verdad hoy están con cualquiera los tipos se sienten re bien dicen mirá de que vine acá me cambió la vida y me ayudan mucho con los pibes con hacerse los estudios con los pibes que quieren sacar la licencia van y la hacen todo ellos sin fines de lucro de nada la verdad que es lo más lindo formar un grupo ahí de gente que toda que están todos alrededor nuestro ayudando a Lolo con mucha gente sin bandera política sin nada sí que es importante Juan cuando estás haciendo así guantes con alguien que vos sabés que es menos que amateur ¿no? y de repente por ahí te toca y te agarra un calorcito en la cara ¿qué haces? paciencia así aprende él y yo me persiono más porque la verdad que viste cuando vos estás vamos con un ratito y te tocaron la cara y ya después viste cambió el tema ¿no? ya lo mirás y ya de ahí lo que era algo recreativo termina siendo una contienda bastante importante yo soy de esto cada vez que se encuentre con él le digo vos si lo podés tirar le digo al médico a los pibes le digo tirá él no te puede pegar trabaja en defensa no podés levantarle la mano más allá del guanteo en el boxeo el entrenamiento físico también es fundamental ¿no? el tema de los reflejos más allá del tema de abdominales y esas cuestiones creo que el tema del trabajo de piernas el tema de reflejo de cintura hace que uno se sienta no digo como en el aire pero después cuando salís a la calle te sentís de una manera liviano claro mucho más liviano más predispuesto para un montón de cosas hasta el humor creo que debe cambiar por supuesto eso es lo más lindo el boxeo yo te digo soy enamorado del boxeo me gusta el boxeo siempre lo hice yo Alfredo me sacó a mi campeón argentino amateur dos veces en la federación de Boca había que salir ¿en qué año? allá en Castro Barros en el 85 y en el 86 85-86 y su campeón después en corriente y después ¿no seguiste? hice dos peleas de contrabando de profesional con Julio Lamelia que inventaron un título platense y peleé con Lamelia como profesional ¿y después? no después ya estaba grande porque me había agarrado un virus una púrpura ¿viste? y tuve que dejar así que no me podía golpear vos sabés lo que muchos nos explican del boxeo es cuando están arriba del ring y tratan prácticamente de matarse y después termina la pelea hasta ponerle te pararon mal la pelea tenés una bronca bárbara o el otro te marcó toda la cara te dejó en el piso tirado y van y se abrazan pero como si fueran los amigos que se encuentran para festejar un cumpleaños cuesta eso entenderlo el otro día fui a llevar a un pibe a pelear para el lado de Avellaneda y le encontré a uno que había peleado conmigo me dice vos sos carrizo ¿te acordás que peleamos? y tres veces íbamos peleando era un pupilo de Zacaría era de Santos Santos Zacaría y así todo viste donde vas siempre encontrás uno que peleaste y empiezan las anécdotas de las peleas eso es lo más lindo que tiene el boxeo ¿no? eso es cierto cosechás amigo bueno Juan ¿cuáles son tus aspiraciones en este regreso al boxeo? él como padre y como enseñador es una enseñanza todos los días me enseña algo nuevo y si no lo escucho pierdo yo o sea es tenerlo ahí al lado darme consejos entrenamientos todo actividad física es es como vivir de nuevo ¿no? y ¿pelear cuándo? ahora el sábado este si puedo llegar a ir a Tanlil voy y bueno ya me estoy diciendo todos los estudios nuevos y hacerlo como ¿no? una conducta porque esto es cuestión de conducta si no te cuidás no podés ¿cuándo te confirman una pelea? por ejemplo ¿con cuánto tiempo de anticipación? 10 días 10 días ahora por ejemplo el sábado este ya te confirmaron pero vos tenés que confirmar que vas que tenés que hacerte los estudios para tener autorización o de qué depende que vayas o no a Tanlil el tema económico también es importante si también no pero él si llegamos con los trámites de él los estudios porque viste que tardan los estudios en el letro si llegamos con los estudios porque tenemos que ir a la federación que les echen la licencia si no no podemos y a mí siempre me gustó andar bien ordenado sabemos cómo se adulteran licencias que un boxeador tres últimas perdida por knockout no pueden pelear cambian el nombre lo suben a un ring son carne de cañón hay golpes que cuando no hay equivalencias en una pelea yo creo que si alguno de los otros golpes pueden dejar secuelas según las circunstancias cuando subís a un boxeador prácticamente indefenso porque vos te das cuenta hasta la cara cuando suena la campana lo mira y lo único que trata es decir hasta dónde puedo rajar si para un lado o para el otro y bueno vengo porque me pagaron 200, 300, 500 pesos eso es lo que la gente no sabe hasta dónde será la dureza y la necesidad más allá del gusto en algunos casos que muchos suben por no sé 500, 600 no sé en algunos casos alguna pelea más o menos dentro de todo importante de algún profesional que recién empieza le pueden dar mil pesos no sé cuánto puede estar pagando y no es nada no es nada no es nada porque vos no podés pelear todos los fines de semana no, no pero ahí está la trampa yo un día a este Castillo este chico lo tenía yo lo hice pelear Francis Castillo que va a debutar el sábado 22 el viernes 22 el viernes 22 entonces me mandaron un profesional yo pedí un amateur para que pelee con él como hizo un festival en la misaliza y me mandaron un profesional va que Francis Castillo lo tiró porque pega muy fuerte lo tiró y me pongo a mirar así tres semanas quien sube a pelear en Texas Sport este chico que había peleado con Francis Castillo con cuatro peleas de profesional le truchan las licencias y eso y suben a pelear y vino acá y perdió y perdió encima de profesional con un amateur claro bueno más allá de Jessica Bob de Vinicius creo que el boxeo argentino Carolina Duer bueno ha demostrado que lo que en su momento se pensaba que la mujer subía a tirar golpes de cualquier manera y no se agarraba de los pelos porque no podía por el guante por las onzas y demás bueno ha cambiado yo veo a Jessica Bob y creo que tiene mucho más estilo que muchísimos boxeadores varones la postura como saca la mano como maneja la cintura si uno le tapa la cara a Jessica Bob le disfraza un poco el físico y dice este pibe que bien que boxea porque chiquitito es un fenómeno mirá la técnica que tiene bien armadito todo y cambió y antes lo que daba risa a lo mejor dos mujeres peleando arriba de un ring hoy por hoy no es así no 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 es así en el gimnasio tuyo hay mujeres hay mujeres si hay mujeres le tenés que poner guante para que no se agarren de los pelos no 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 hacen guante con los hombres todo si si la verdad que aprende a mi lo que me llena es que todas tienen una línea vocística si eso es lo lindo vos tendrías que estar ahí y ver y vamos a ir un día tengo miedo a entusiasmarme después me quedo ahí el tema es que si yo me quedo ahí seguramente cuando me vuelvo no me voy a volver de la misma manera por las dudas lo vamos a pensar Oscar hacemos una pausita y continuamos te parece bien con Oscar Alberto Carrizo entrenador y técnico de boxeo y la presencia de Juan Ochapinti mediano 35 años que dejó el boxeo por un tiempo y ahora volvió para demostrar que no se tendría que haber ido estamos en tu casa en tu auto en tu trabajo en tu gimnasio en tu camino estamos en el lugar donde vos estás Keops FM 90.1 estamos con Oscar Alberto Carrizo que es entrenador y técnico de boxeo que tiene el gimnasio allí en Villa Elisa me dijiste Oscar la gente que quiere ir por ejemplo un teléfono yo no sé llegar a Villa Elisa pero quiero averiguar si puedo no puedo qué puedo hacer qué cuestiones me ofrecen yo quiero boxear yo quiero tomarlo como una distracción para descargar tensión y tirar algunos golpes pulir el físico sentirme mejor hay algún teléfono ahí se puede comunicar de alguna otra manera viste que ahora está internet bueno tenemos en facebook tenemos una página cuál es la página escuela de boxeo el pava carrizo escuela de boxeo el pava carrizo pava carrizo carrizo ahí me va a encontrar y están los teléfonos bueno por si alguien está escuchando en este momento que se meta en facebook escuela de boxeo el pava carrizo para a veces ir a un gimnasio si si a lo mejor implica hacer más fuerza que yo también voy a hacer un entrenamiento más liviano no es cierto y juan vos cómo te estás preparando y yo ahora estoy a full estoy aparte muchas actividades físicas he estudiado soy personal de tránsito matrícula de diploma y bueno eso me ayuda a colaborar con los alumnos o sea mientras vos trabajas entrenas también si entreno también porque vos tenés que demostrar si para que el otro lo haga para que el otro lo haga si aprendo más y che y cuáles son tus aspiraciones alguien dice mira volvió a los 35 años y yo siempre digo siempre hay algo para hacer siempre hay algo para mejorar cada uno va a llegar hasta donde su capacidad su voluntad y el destino se lo permita pero uno siempre puede ir por un poquito más si en realidad tengo sueños tengo que sueño tenés por ejemplo me gustaría ser campeón platense empezar de a poco como él y bueno hiper en tu categoría en La Plata quien está y acá en La Plata no hay medianos no hay se perdió no recuerdo en este momento no se me viene nadie a la cabeza no todos pesos chicos digo está bueno profesional pero mediano pero no hay no hay como antes que antes había tres o cinco de cada categoría y que boxeadores y que boxeadores con trascendencia nacional e internacional yo me acuerdo de las noches de Atena variador Patri Luero Arce Rossi el hermano de Arce Rossi Hugo Rossi Osuna que boxeadores Esteban no 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 el otro el chaqueño Esteban Osuna era en la época de Saldaño Cachazú Ramón La Cruz también estaba Quichuli Jorge Ramuspe Wilson los Wilson los Quinteros que noche Punch Quintero Punch Quintero Punch Quintero mira vos cuánto recuerdas Punch Quintero le ganó a Locomotora a Locomotora fue acá en en Atena en Atena yo me acuerdo que sí fue esa que lo descalificaron sí que lo descalificaron fue en el año 94 95 puede ser sí yo me acuerdo las noches esas de pelea que se hacían y también había venido como se llama este que vino a hacer una exhibición con Locomotora Castro uy no me va a salir el nombre que fue campeón argentino creo que fue si no era era Welter o Plum García García Lorenzo García Lorenzo García me acuerdo en esa velada fue una velada posterior y después cuando venía acá el Gato Beneven claro el Gato Beneven el Gato Beneven de Lincoln sí yo me olvidé la pelea la verdad esa de César Hernández con Merlo cuando peleaban por el título argentino en Atenas no me acuerdo de Merlo no me acuerdo de César Hernández claro cuando peleó acá con el correntino Merlo que esa noche en la noche de gala que estuvieron todos Galín de Monzón Castellini esa noche Palma lo que era Atenas lo que era Atenas yo me acuerdo las veladas que hacían y después creo que fue Luero que intentó volver a a prestigiar como promotor si Luero creo que fue Pátima no me acuerdo y desgraciadamente la gente era como que no le no respondió ¿sabes qué pasa? se pone mucha plata en juego desgraciadamente se pone mucha plata en juego y la gente ahora volvió yo me acuerdo con el tema de Maravilla Martínez creo que yo nunca viví el hecho que se paralizara toda una familia para ponerse frente al televisor porque antes no a mí sí mirá vos creo que ni con Monzón pasaba eso porque con Monzón quienes los hombres íbamos a mirar el boxeo después la mujer los chicos ahora creo que toda la familia chicos grandes hombres mujeres paralizados esa noche frente al televisor y más paralizados se quedaron cuando faltaban minutos para terminar la pelea con ese golpe que yo me acuerdo yo decía que lo abrazaron lo abrazaron y después yo me equivoqué porque si él lo hubiese abrazado y no sacaba golpes lo más probable es que le pararan la pelea claro porque de alguna manera iba a intentar conectar este Chávez Junior y si Maravilla no sacaba ningún golpe el árbitro aprovechaba y le paraba la pelea porque no contestaba claro así que fue la verdad que heroico bueno vamos a hablar un cachito de Francis Castillo Francis Castillo peruano peruano 23 años me dijiste sí 23 años me lo graficaste como Tyson Chiquito Tyson Chiquito así como se entrena pelea no te quiero preguntar el estilo sabemos cuál es lo tenés que frenar el árbitro se salva que le pegue no no ese chico así vos lo ves yo quiero que un día lo vean entrenando así como se entrena pelea lo vamos a ver el 22 si Dios quiere se sabe quién es el rival no 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 por el momento ¿y cuánto se sabe el rival? este tipo de veladas así de preliminares no no te dicen viste o te enterás cuando llegas ahí cuando llegas ahí viste los pesan y dicen mira te peleas con él y si el otro es feo de cara ¿es mejor o peor? lo que pasa es que claro que tiene que ser un debutante también viste claro y pero a veces no te pueden meter uno con dos o tres peleas con un debutante pero siempre está la trampa no lo sé siempre hay trampa si la licenciano mira este no peleó nunca no y yo estaba viendo porque pasé le conseguí una pelea en Tandil en Tandil porque viste que allá había peleado este chico que tengo yo el día en Alfonso si había peleado lo dijimos en la pelea que había realizado el año pasado Luciano Príncipe Cuello en la velada en la preliminares y el anterior había peleado en Tandil y fuimos allá y los robaron en la pelea pero mal le había ganado los cuatro rounds viste y se la robaron entonces ahora le digo como están en la misma categoría yo le llamé al de Tandil si no quería tenía un debutante si no quería hacer pelear a ese con Francia y hace dos semanas lo hicieron pelear dos o tres semanas lo hicieron pelear en Tays Sport y le ganaron por knockout así que me la pararon la pelea te pararon la pelea claro porque yo lo quería hacer pelear con ese chico ¿y cómo se llega por ejemplo a Tays Sport esas veladas? no se llega yo tengo unos contactos desde la federación viste que te los piden ellos se fijan mira que tengo a este pibe te llaman dicen bueno mira que los programamos para dar peleas y llega viste Tays Sport Canal 7 es HBO pero viste después están quiero que firme contrato si ahí te lo sacan si ven que anda te lo sacan esa no es entendí y no es así los chicos lo tienen que llevar despacito claro y si no anda 4 o 5 peleas se olvidan listo afuera y ya lo tiran hacen algo de los pibes y lo dejan de lado claro bueno entonces para que la gente se prepare porque seguramente lo que va a desplegar arriba del ring Francis Castillo si gane o pierda no sabemos el rival no sabemos la noche va a ser un espectáculo va a ser un espectáculo si me dijiste en categoría liviano liviano ahora estamos en liviano se sabe a que hora va a pelear como se llega por ejemplo el día de la pelea y el día de la pelea bueno yo con esto los tengo ahí viste en el gimnasio 10 días antes los tengo ahí concentrados le pago un preparador físico hacen 3 turnos se me ocurre en la mañana después la preparación física y después a la tarde lo agarro yo con un guanteo manopla bolsa todo y los tengo así 10 días afiladísimos unas buenas vitaminas pongo en contacto con los médicos trabajamos con un equipito que armamos para si si Oscar terminá terminá para que el pibe esté bien fuerte no regalemos nada y estemos ahí bueno nos gusta mucho el boxeo a nosotros creo que no hace falta decirlo acá siempre vas a tener un espacio lo mismo vos Juan o cualquiera de tus pupilos que quieran venir a decir algo a contar algo porque a veces es necesario que la gente conozca que uno existe lo que ha hecho lo que quiere hacer contar los sueños eso creo que es importante y ayuda también y nos estaremos viendo vamos a transmitir la velada del 22 de marzo allí en Universitario donde va a pelear Luciano Príncipe Cuello y estaremos viendo a Francis Castillo y ojalá ojalá tenga suerte ojalá pueda demostrar arriba del rin todo lo que le has enseñado y él ha aprendido debajo del rin Oscar bueno es ya agradecido vamos a estar ahí a ver si Juan gracias por venir y ojalá esto de reinsertarte normalmente en el boxeo con seriedad con inteligencia y con toda la capacidad que sabemos que tenés te pueda llevar al camino que querés recorrer y alcanzar esos sueños que uno siempre tiene y que a veces no los cuenta porque son de uno nada más gracias por venir Juan gracias muy bien la presencia entonces de Oscar Alberto Carrizo que es entrenador y técnico de boxeo que tiene su gimnasio allí en Villalisa en Facebook Escuela de Boxeo El Pava Carrizo y ahí tiene todos los datos para que usted pueda ver lo que puede realizar si quiere ir a pelear si quiere ir a tomarlo como algo recreativo y nos estaremos viendo seguramente en la presentación que va a realizar uno de los pupilos Francis Castillo que es peruano categoría albiano y que va a debutar como profesional con más de 60 peleas como amateur la noche del 22 nuevamente Oscar y Juan gracias por venir y lo mejor para ustedes y un espacio siempre aquí va a haber para el boxeo gracias a vos al contrario gracias